¡Hola! Tu antiguo jardín Más tarde las cargas de un beso febril Pidiendo que no, jurando que sí Romesa de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que debimos sufrir los dos Hoy vivirás, depreciando que estando sin pensar Que lamento al no poder detener el dolor de no saber ni veras El amor estará, como nunca lejos miré Lejos de tanto llorar Fue porque si el despecho te sacó Como vecino, pensar que en el rancor de la diosa Castigabas con crueldas tu corazón Fue porque si el despecho lo supimos pensar Lo que más fácil se renegan partir Que viven sin olvidar Música Ceniza del tiempo, la silla de abrir Un oscuro balcón Tu antiguo jardín Las cantas escritas con pulso febril Pidiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas Tu voz y mi voz Están cayendo Están cayendo al volver con tono de dolor La culpa que nunca tuvimos La culpa que debimos De pagar los dos Hoy vivirás, depreciando que estando sin pensar Que la vida no poder detener Dentro de lo que no sabe olvidar Hoy estarás como nunca lejos miré Y de la escondidora Y de la escondidora No llorar Fue porque si Que del pecho te cegó Como a mi sí Pensé que en el rancor de la diosa Ha cambiado la buquerda Tu corazón Fue porque si Que después el auto no suplimos Pensar que es más fácil renegan Y partir de mi divina Sin olvidar Sin olvidar Gracias.